Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso y en contacto ya con el señor doctor Bayron Núñez, infectólogo del H.C.M., del Hospital Carlos Andrade Marín, y también estamos en contacto con el doctor César Paz y Miño, científico y catedrático universitario. A los dos, muchas gracias por atendernos, y claro, la gran noticia, digamos así es, en el seguimiento del COVID, que hay pacientes reinfectados por el COVID. Señor doctor Núñez, bienvenido, buenos días. ¿Qué debe, qué debemos entender? ¿Qué significa esto de la reinfectados por el COVID? Buenos días, doctor Núñez. Buenos días, señor periodista y a la radio audiencia. Este es un tema que lo esperábamos, porque desde la perspectiva del grupo viral, que son los coronavirus, ya conocemos desde tiempo atrás la posibilidad de reinfecciones. Esto es un tema muy común en los coronavirus que dan el resfriado común, predominantemente en los niños, más no en este tipo de virus como el SARS-CoV-2, que corresponde a un grupo particular de virus. Tenemos el antecedente de el SARS-CoV-1, y este desarrolló una defensa de aproximadamente un año. Un primo igual, el MERS, dos a tres años. Entonces, esperábamos que se iba a dar este fenómeno, más la presencia de reportes, y no es uno, ya son algunos reportes, nos está planteando la posibilidad de que estamos teniendo una respuesta inmunitaria no tan prolongada como quisiéramos. Y parece que esta respuesta es un poco dificitaria. No creo que estaría pasando de cuatro a seis meses. ¿Qué es una reinfección? Una persona que le dio el virus, que se demostró que se curó y el virus desapareció, aparece nuevamente con otra infección del mismo virus, que no haya estado colonizando la vía respiratoria del paciente. Doctor, no sé si técnicamente sea así. ¿Puede ser una mutación de ese mismo virus con otras características? Los estudios que están demostrando el caso chino y la investigación que ha hecho la Universidad de San Francisco, que ha mirado el genoma del virus, hay unas pequeñas variantes en el virus, pero esas variantes no son grandes como para decir que el virus ha mutado y que estamos frente a otro virus. Permítame saludar al señor doctor César Paz y Niño. Doctor Paz y Niño, bienvenido, buenos días. Entonces, claro, aquí todavía no hay una ratificación, diríamos así. Este es el estudio de la San Francisco, se dice que hay otro caso también. Y claro, explicado como nos dice el doctor Núñez, qué es una reinfección, cómo deben tomarlo, cómo toman ustedes científicamente el tema para que la ciudadanía además comience a entender qué significa, además de lo que ya nos ha dicho el doctor Núñez. Doctor Paz y Niño, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. El tema de la reinfección, efectivamente, hay dos cuestiones que se están planteando desde el punto de vista genético e inmunitario. La una es el virus mismo. Se sabe, de acuerdo a los estudios del material genético de este virus, que tiene mutaciones nuevas, eso sí. Se han descrito más de 300 mutaciones en los virus y lo que estamos manejando en el mundo actualmente es la presencia de dos grandes grupos del mismo virus, o cepas, que se llama, la una se llama S y la otra se llama cepa L. Esto refleja la composición genética del virus. En las reinfecciones que se han descrito en el mundo se habla. Primero, es del mismo virus, no es que sea otro virus. Y segundo, es un virus que cambia su material genético en función de lo que le ocurre por fuera, digamos así, al virus. Es como hablar de las razas de los perros, ¿no es cierto? Unos van a tener pelo más grande, otros más chicos. Al virus le pasa lo mismo. Cuando hay una variación de su material genético, eso se expresa de manera diferente. Hoy sabemos que hay dos cepas, la una que es más pegajosa a las células humanas y la otra que es, digamos, más agresiva y menos pegajosa a las células humanas. Entonces, en el caso de la preinfección, cuando tú demuestras que has tenido una primera muestra y ha sido PCR positivo, luego has tenido un PCR negativo, y después de unos meses que aparecen nuevamente los síntomas y se diagnostica con otro PCR enfermedad y se han hecho las secuencias, se han escudriñado el material genético de estos virus, se demuestra que son dos cepas diferentes y entonces en ese caso se habla de reinfección que es muy diferente a reactivación de la enfermedad que también está descrita. Entonces, la prueba de que sea una reinfección es que tengas las dos cepas diferentes probadas con ingeniería genética ahora. O sea, que eso se podría demostrar si el seguimiento al paciente, digamos, en su primera enfermedad o en su primera infección recae. Ahí se puede estudiar si es que ha habido esta variación genética y podríamos decir que entonces estamos frente a otro conflicto más del COVID. Ya, primera cosa, no es que recae, no, se reinfecta. Ah, es otra cosa. ¿Tiene otra enfermedad? Ya, es otra, es la misma enfermedad con una cepa diferente. Ya. Un gen que mutó, que es un efecto inusual, casual y raro. No es que esto va a pasar con toda la población y por qué esta acloración es importantísima. Justamente ayer teníamos una reunión con el Ministerio de Salud que está preocupado por el tema de la reinfección que puede ser que angustia a las personas, la gente está preocupada de que se va a reinfectar y va a haber una psicosis que podría producir en la sociedad. Entonces, lo que se está diciendo y que es lo correcto es que es una reinfección inusual, rara y poco frecuente, con lo cual, si es que volvería a producirse en otros pacientes, sería un evento muy casual. Entonces, no es que tenemos que preocuparnos y todos pensar que vamos a tener esta reinfección. Y ahí entonces... Entonces, ahí viene el tema de la composición genética de las personas y cómo es la inmunidad de las personas. Entonces, esas son cuestiones que todavía estamos estudiando, que no tenemos seguridad de cómo es la respuesta inmunitaria. Y justamente, cuando uno analiza lo que ha ocurrido en el mundo con las enfermedades virales, te das cuenta que hay un grupo de personas que es mucho más susceptible, que es un grupo muy pequeño, menor al 5% de la población, que tiene una reacción diferente y que probablemente sea un grupo de personas que podrían reinfectarse. Pero no es lo común. Ya. Pero entonces, ahí, doctor Núñez, de lo dicho, si bien los otros COVID que ya se han tratado y que sí había la posibilidad de esta reinfección y han sido tratados, sobre todo con niños, ¿usted diría, doctor Núñez, que... Porque, claro, hubo un momento dado que ya le dio, ya no hay problema, incluso su plasma nos puede servir. ¿Cómo tratar esto? Que no sea... Claro, porque nos puede asustar, como ha dicho el doctor Paz y Niño. No, no hay que generar un recelo adicional, pero sí hay que generar también algunas precauciones, doctor Núñez. Yo considero que el concepto de respuesta inmunitaria después de una infección determinada en el contexto de la patología respiratoria debe quedarse mucho, debe aclararse mucho más en esta enfermedad. Estamos construyendo conocimiento, eso es un dato importante. Se está construyendo conocimiento. Por supuesto, existe una posibilidad que es pequeña. Todo dependerá de un escenario. ¿Cuál es el escenario? No dependiendo del virus. El doctor Paz y Niño ha planteado el escenario del virus. Yo como médico clínico planteo el escenario de la inmunidad. Hay estudios que están demostrando que la inmunidad no es tan duradera como creíamos. Podría darse para este virus. ¿Como resultado de esta reinfección podría probarse eso, entonces? Es una hipótesis que hay que tomarla en cuenta. La respuesta inmunitaria no es igual en todos los humanos. Se planteó una hipótesis inicial. Los pacientes que tuvieron enfermedades leves o los asintomáticos de COVID-19 tendrían una inmunidad no tan importante en relación a los pacientes que tuvieron neumonía o fueron a terapia intensiva. Estos son los que iban a donar sangre con el plasma. ¿Cuánto tiempo tenemos para esta respuesta inmunitaria? ¿Cuál es la duración de esta inmunidad? No la sabemos del todo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso continuo. Recién estamos aproximadamente unos ocho meses de la pandemia y digamos un medio año en el mundo fuera de China. Y otro aspecto que no lo tenemos. ¿Cuál es la calidad de la respuesta inmunitaria? Porque hay una cosa que sí es importante. ahí el tema, doctor Núñez, sería incluso la vacuna no nos podría garantizar esto. Ah, déjeme terminar y termino con tu cuestión. Por favor. ¿Cuál es la calidad de la respuesta inmunitaria? Al parecer, la respuesta inmunitaria, la calidad de ella debería ser buena. En estos casos, que no es uno, no es uno, ya son varios, está listo en prensa un reporte chino de aproximadamente una treintena de casos. entonces, se está planteando que este tipo de pacientes que se reinfectaron, se están reinfectando pero tienen un cuadro clínico leve. El paciente chino no tuvo enfermedad, no tuvo síntomas. El paciente chino se lo pesca, valga el término, en el aeropuerto después de regresar de Europa, de España, sin síntomas y se demuestra su reinfección. Lo que usted plantea es muy valioso. ¿Qué impacto puede tener esto en una futura vacuna? Desde la perspectiva de la inmunidad, muy importante, creo que no vamos a tener una vacuna de dosis única. Podría plantearse, eso es hipótesis, pero validada por estudios de otras vacunas. No comparo influenza, porque en influenza hacemos vacunas diferentes de otras vacunas, en donde de pronto vayamos a tener una vacuna con refuerzos a los dos meses, a los tres meses, al medio año. ¿Para qué? Para que nuestra inmunidad no vaya deteriorándose, no vaya disminuyendo mientras pase el tiempo, sino que se mantenga en unos niveles de protección de cada individuo. Entonces, doctor Paz y Miño, estas dos visiones que las hemos, por suerte, las hemos tenido al debate público y aquí en la radio, van a tener que, digamos, que fundirse para tener una respuesta y que incluso la sociedad pueda, la ciudadanía pueda actuar. ¿Qué recomendaría usted, doctor Paz y Miño? Bueno, me gustaría simplemente decir algo muy interesante que ha planteado el colega doctor Núñez. El tema de la respuesta al virus son, por supuesto, dos cuestiones, ¿no? Es el virus por sí mismo y la cuestión que nosotros estamos incluso estudiando en la Universidad CUT en el Centro de Genética y Genómica que dirijo, es cómo el individuo reacciona al virus dependiendo de su background, de su base genética. Entonces, en la base genética están genes de predisposición, genes de resistencia y, por supuesto, los genes que están coadyuvando en el sistema inmunitario. Entonces, es un juego entre el virus y el huésped. Entonces, estamos claros y justamente por eso mismo cuando se habla de vacunas que se están preparando, las vacunas tienen que considerar esta variación y todavía no sabemos si es que va a ser por una inmunidad duradera que se esperaría que sea al menos mayor a seis meses, un año, hasta dos años para hablar de duradera y si no vamos a necesitar otras vacunas. El refuerzo que ha dicho el doctor Núñez. Exactamente, exactamente y por eso mismo es que estamos aprendiendo de este virus. Esperamos que se dé una inmunidad general. Entonces, como estamos hablando justo del tema de vacunas, no tenemos que olvidarnos que la vacuna ha sido una respuesta de la humanidad a la prevención de enfermedades y las vacunas tenemos que usarlas si es que aparecen, no importa el origen porque se discute si la China, la rusa, la cubana, la de Estados Unidos, la de Inglaterra, ¿cuál es mejor? Ahí hay una pelea también geopolítica, pero si aparece la vacuna y se demuestra que es segura, que es eficaz y es eficiente para la población, tenemos que usarla para proteger a las personas. Quien se vacuna, curiosamente, si somos la mayoría de vacunados, vamos a proteger a los no vacunados. Ese es el efecto rebaño que tanto hablamos, ¿no es cierto? Los vacunados protegemos. Entonces, como todavía no sabemos bien qué pasa con el virus, tenemos que seguir con las medidas y ahí están las recomendaciones y es que se va a abrir y se termina el estado de excepción del país. Tenemos que seguir con las medidas de control que hemos estado, que son el uso de mascarilla, el distanciamiento social, lavado frecuente de manos, el uso de alcohol, que también a veces eso nos causa un poco de extrañeza porque podría generar un tipo diferente de promoción de ciertas bacterias. Todas estas cuestiones que ya se ha venido hablando y que se tiene que seguir pensando que la solidaridad ciudadana tiene que ver con el control personal tuyo y cómo eso protege al resto, que es otra vez el tema de cómo cercarle al virus en relación a lo hábido que es el virus por contagiar. El virus lo que hace es sobrevivir contagiando, entonces tenemos que cercarle para que no contagie. Les quiero plantear a los dos entonces como un último mensaje, además de agradecerles por compartir su conocimiento y reflexionar públicamente. Señor doctor Núñez, el Ecuador debe, como ha dicho el doctor Pasimino, no importa la nacionalidad de la vacuna ni cosas por estilo, lo que importa es que sea efectiva y cómo lo vamos cercando al virus. ¿Qué recomendación nos da a los ecuatorianos doctor Núñez? Yo considero que es importante ver esta enfermedad desde la perspectiva de cada uno de nosotros, desde la visión de la salud como médico y desde la visión de la comunidad como una visión epidemiológica de salud pública. Desde la perspectiva de cada uno de nosotros, como bien ha dicho doctor Pasimino, no hay que dejar, no hay que aflojar las medidas de prevención. Hay que ser claros. Esta movilización de semáforos, esta actitud del Estado de que ya todo pasó, tampoco. El virus sigue circulando. Estamos viendo tendencias de crecimiento y ha sostenido en el Azuay. Continuará el virus creciendo en las comunidades de acuerdo al ritmo que se ha generado en las mismas. Por suerte estamos hablando de Quito, Pichincha y hemos llegado a un plató, a una meseta. Hay que continuar con las grandes medidas. ¿Cuáles son? Son cinco. Higiene de manos. Higiene de manos no olvidar. Dos, el uso de la mascarilla y la mascarilla generada, construida de tela. Usemos mascarillas artesanales o industriales pero de tela. Desinfectémoslas, lavémoslas en agua caliente con cloro, sequémoslas al sol y luego las planchamos y tenemos una mascarilla muy limpia al siguiente día. el distanciamiento físico no social, físico, mantengamos la distancia de los dos metros, la desinfección de las superficies en donde estamos trabajando con simple y llanamente el detergente que usamos para limpiar nuestros escritorios, nuestras mesas, nuestras sillas y por último la ventilación la ventilación de los escenarios de los sitios donde estuviéramos. Esto resume tres cosas que ya le hemos dicho desde hace cuatro meses y que recién la OMS lo está planteando. Las tres C's para evitar el coronavirus. Evitar estar cerca a las personas. Evitar estar en lugares concurridos con mucha gente y por último evitar estar en lugares cerrados. Ese es el mensaje que siempre estamos insistiendo como escuela de medicina y como universidad central. Doctor Núñez, muchísimas gracias. Doctor Paz y Niño, a usted nos topaba un tema de lo del alcohol que podría tener otros gérmenes o generar otro tipo de gérmenes. Pero además también me permito que nos que haga una reflexión sobre este daño que podría causar a la piel o cómo contrarrestar estos problemas de piel que también se están presentando doctor Paz y Niño. Bueno, efectivamente sabemos que el uso del alcohol y ya está descrito que podría generar bacterias resistentes justamente al alcohol porque el alcohol es una sustancia desinfectante. Entonces, el tema es que frente a las circunstancias que estamos viviendo lo ideal sería el lavado frecuente de las manos mucho más frecuente que el uso del alcohol por sí mismo. El alcohol estaría más bien más restringido a las áreas en que tengas mayores riesgos por ejemplo se ha visto que en hospitales en casas de personas que tienen una persona afectada que tienen que tener medidas de control mucho más drásticas. Entonces, sí hay una problemática que se puede desprender del uso del alcohol pero bajo las circunstancias que estamos viviendo el uso del alcohol debería estar más restringido pero no descartado justamente por el tema de lo eficaz que es la desinfección y por eso el tema del lavado de las manos es mucho el doctor Núñez entonces me parece muy interesante los cinco puntos que él plantea yo quisiera más bien en eso extender un poquito el tema por favor sobre esto que estábamos hablando de que la población los ciudadanos tenemos que estar informados de esta pandemia por los canales adecuados idóneos veraces no por las redes sociales que les llegan un montón de barbaridades o sea por ejemplo el uso del dióxido de cloro como fue mal manejado al punto de que ya se han reportado personas intoxicadas incluso muertes por el dióxido de cloro en otros países y por eso el Ministerio de Salud lo que hizo es prohibir su expendio y que sea que no sea considerado un parma porque no es una medicina el otro tema es que tenemos que tener dentro de todo la tranquilidad de que la ciencia está haciendo todo lo posible para entender y resolver un problema que no esperábamos vivirlo sabíamos que íbamos a tener una pandemia en algún momento esta es la pandemia al menos la que se esperaba y la población tiene que saber que las personas dedicadas a investigación a entender la enfermedad están haciendo los mejores esfuerzos igual que los médicos que tratan a los pacientes están tratando de usar las mejores herramientas que tienen a disposición para curar y salvar a las personas entonces yo creo que tenemos que dentro de todo tener una actitud positiva y de tranquilidad frente a una enfermedad que nos ha cogido como nueva y que tenemos que ir aprendiendo a nosotros nos interesa mucho por ejemplo la parte esta de los genes de predisposición porque los ecuatorianos tenemos un tipo de comportamiento frente a esta enfermedad ya tenemos algunas pistas sabemos que hay un gen que parece que podría estar dándonos una mayor susceptibilidad y por eso el número elevado de individuos sin descartar por supuesto el tema del no cumplimiento de medidas de distancia entonces creo que hay algunos detalles que si tenemos que seguir considerando y ahí estaremos para justamente consultarles a ustedes porque mientras más información tengamos información real verificada científica eso es lo que nos va a ayudar a este comportamiento distinto quiero agradecer al señor doctor Bayron Núñez infectólogo del HECAN y catedrático de la Universidad Central del Ecuador y al señor doctor César Paz y Miño científico y catedrático de la UTE a los dos muchísimas gracias este ha sido el aporte de hoy y recordar lo que dice Gonzalo Rosero siempre buscando la verdad hasta mañana entonces aquí concluye la revista de opinión democracia x